¡Hola amigos! Les vengo hoy con el ganador del concurso de Ocarina Orquesta 2019. ¡Vamos a empezar! ¡Vamos a empezar! ¡Vamos a empezar! En esta jarra tengo todas las entradas, incluyendo unas cuantas que llenaron la forma, para hacer un total de 12 entradas para el concurso. Les deseo muy buena suerte. ¡Vamos a escoger un ganador! ¡Vamos a elegir un ganador! El ganador del concurso es... ¡Vamos a elegir un ganador de Texas! 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 hope you enjoyed the competition and i want to congratulate once again our ocarina orchestra performers you guys did awesome and hope to do it again next year until next time guys we'll see you next time so 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 Gracias por ver el video.